Hola a todos Bueno pues vamos a empezar con el profesor Layton y el legado de los Asalanti Con que vamos a darle a partida nueva Escribe tu nombre Vale Anita Bueno Y vamos a ver Profesor, ¿de verdad cree que puede existir una momia viviente? Es indiscutible que el profesor Sikamor goza de una gran reputación en todo el mundo No se lo iba a inventar, ¿verdad? No lo creo De todos modos, sí que parece inaudito ¿Pero qué querrá decir? Espero que no esté maldita No te preocupes, Luke Yo te protegeré Ella le protege ¡Hala! ¡Esto es increíble! ¡Es como un crucero de lujo! Venga, Luke, céntrate Resulta muy fácil entusiasmarse Se ve muy bien En la consola ¿Qué tal están? Me llamo Raymond Y me gustaría también darles la bienvenida en nombre del profesor Sikamor Hola Raymond Gracias por la cálida bienvenida Yo soy Gerson Layton Gracias por invitarnos Ahora que están todos aquí Podemos comenzar a prepararnos para el despegue Aunque mucho me temo que antes debo realizar una prueba para verificar su identidad El profesor Sikamor insistió en confirmar que es usted el profesor Layton Pues nada, empezamos ya con el primer puzzle Ahora podemos abordarle ahora con este problema ¡Cuánto herencia! La prueba de identidad consiste en un puzzle Vale En algún punto de este mapa se encuentra nuestro lugar de destino Y lo que tiene que hacer es localizar esta ubicación Estoy seguro de que no supondrá ninguna dificultad para el profesor Layton Bueno, pues vamos allá A ver En este mapa solo se indican las ubicaciones de ciudades y de surtidores de combustible Para completar su trayecto El Bostonius hará una parada en todos y cada uno de estos lugares Pero, ¿cuál será su destino final? Mueve el dirigible para señalar la ruta que tendrá que seguir Solo puedes moverlo a casillas adyacentes Y si se queda sin combustible ya no puedes seguir Bueno Bueno, aquí tenemos el mapa Dibujo una ruta que pase por todas las ciudades y por cada una Bueno, creo que es con las flechas Tiene que pasar por los surtidores Jope Vale, no le he pillado Vale, no le he pillado Ya ves Vale, creo que ya lo entiendo Bueno Bueno No, por aquí no Jope A ver Pistas Necesitas Necesitas dar colapruto Pues no tengo ni idea A ver Son cuatro Las veces que tengo Pues que si me doy Me irá que mal A ver A ver A ver Uno, dos Tres Ay, vale, vale Que aquí puedo A ver Uno Dos A ver Tengo que intentar No, así no Porque entonces Uno, dos Vale Nada Nada Jolín Empezamos bien A ver Hacia abajo Uno, dos Tres Y aquí el cuatro Vale Uno, dos Uno, dos Entonces volvemos a donde hemos salido Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar A ver Uno Dos Tres Tres Tranquilo aquí por narices Vale Uno, dos Tres Uno, dos Tres Vale Vale, entonces Aquí no llego A ver Que más Que más podemos hacer Un, dos Tres Es que no llego No llego ahí Porque así Menos A ver Un, dos Tres Un, dos Tres Un, dos Nada Aquí nada No llego A ver Uno, dos Tres Vale A ver Aquí tendríamos Hecho dos Pero aquí Nada Nada A ver A ver Esto hay que A ver Creo que ya sé Una Vale Y si hay Una Dos Tres Una No 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 puede ser O si Una Una Dos Tres Al cuarto No llego Llego No llego A ver Una El verde El amarillo Y el rojo A ver Empezamos Por aquí Una A ver Luego hemos dicho Una Dos Tres Me queda Una Y aquí Vale No Lo estoy haciendo mal Otra vez ¿O no? Oh Me parece que la he liado No, no Esto debería servir Vale O por fin Este puzzle Ha sido muy satisfactorio Vale, vale, vale Bueno Por lo menos Sé que puedo ir apuntando cosas Aquí están las notas El destino del dirigible Son las nieves Del Floenborg Bueno Las picadas son puntos Que no Vale Bueno ¿Le convence esta solución? Desde luego ¿Y si no te aguantas? Usted, Profesor Layton Y ahora Estimados invitados De honor Les ruego Que se pongan cómodos Por favor Estamos a punto De despegar ¡Hala, mire! Profesor Estamos volando ¡Wow! Vamos Vamos Que ya Me he atascado Con un puzzle Y todavía no habíamos Ni empezado Y así Los cuatro partimos En el Bostonios Para resolver El misterio De la supuesta Momia viviente Aquel sería El comienzo De una aventura Épica Que nos llevaría De viaje Por el mundo Y sería La última aventura Que compartiría Con el Profesor Layton Maya Que bonito Como nieva A ver estos Es un pájaro Es un avión Parece que se ha desilusionado Un poco Tengo el misterio Para ver más información Sobre él Bueno pues Mira Aparece este ¿Vale? El afamado Arqueólogo Y profesor Desmond Sikamor Asegura Haber descubierto Una momia viviente O así La ha llamado Él Valiéndose De un concepto Que no deja De ser asombroso ¿Cuál será La naturaleza De su hallazgo? El profesor Nos espera En una región Muy fría Lo que nos permite Suponer Que han sido Las bajas temperaturas Y no procesos De desecación Lo que ha conservado A la momia Bueno pues Guardamos la partida Vale Y vamos a Dejar aquí Ya el gameplay Y nada Ya diréis Si queréis Que continúe El juego O no Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el próximo Un saludo a todos Chao Este a León